Capturan en Boston a un puertorriqueño que era buscado por un crimen en Indiana. El miércoles pasado, agentes de la sección de detección de fugitivos violentos de la Policía Estatal de Massachusetts y miembros del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos localizaron y detuvieron a un hombre puertorriqueño residente en Indiana, el cual era buscado por el homicidio de su novia el 21 de diciembre del 2021. Alexander Ortiz, de 36 años y residente en Anderson, Indiana, a eso de las 7 de la mañana, él estaba estacionado en una parada de descanso en la Ruta 95 Sur, en Newton, cuando las autoridades lo localizaron. Ortiz fue encontrado en un auto a cura del año 2007, el cual era propiedad de la víctima. Fue detenido como prófugo de la justicia y transportado al cuartel de la Policía Estatal de Framington para su proceso. Los alguaciles y agentes habían estado trabajando juntos durante todo este tiempo con los investigadores del Condado Madison en Indiana. Ortiz tenía una orden de arresto por el homicidio de Andrea Aguirre, de 37 años de edad, el 21 de diciembre del año que pasó, quien fue encontrada muerta con múltiples puñaladas dentro del dormitorio de su casa en Anderson, Indiana. Sus dos hijos estaban con ella, pero no sufrieron daños. Muere un joven músico de 26 años en Toa Baja y se mantiene en investigación. Un sujeto fue hallado muerto el domingo en el barrio Ingenio de Toa Baja. La persona fue identificada como Irving Manuel Guzmán Ortiz, mejor conocido como Abby Guira, de 26 años y quien era músico. Las autoridades encontraron el cuerpo de Abby Guira aproximadamente a las 5 y 40 am. El cuerpo tenía un tiro en la cabeza, por lo que se supone que podría ser un suicidio, informaron, pero las investigaciones aún no terminan. Encuentran el cuerpo de un hombre sin vida en una carretera de Yauco. Las autoridades investigan el suceso de una persona muerta que se reportó apropiadamente a eso de las 10 y 50 de la mañana de ayer en hechos ocurridos en la calle Teniente Alvarado, cerca de los predios de Plaza del Mercado en Yauco. De la información que se obtuvo, las autoridades fueron alertadas mediante una llamada recibida al sistema de emergencias 911 sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar al lugar de los hechos, se apersonaron efectivos de la Policía Municipal de Yauco, quienes posteriormente informaron a emergencias médicas sobre el cuerpo de un hombre tirado en el pavimento. Los paramédicos de emergencias médicas acudieron al lugar y determinaron la ausencia de signos vitales en la persona. Se informó que a simple vista el cuerpo no presentaba signos de violencia visible. El hombre hasta el momento no ha sido identificado. Te informó Mundo X News.